Sesc y el otro que está que es Piqué y Pedro Cortés, delegado de la Federación Española de Fútbol y el que fuera vicepresidente, presidente del Valencia, Pedro Cortés. Sesc y Piqué y Pedro Cortés. Pasa esto que veis. Ahí veis la imagen esta. Sesc hablando con Piqué. Lo vemos de nuevo. Hacen bromas. Ahí está de espaldas Pedro Cortés, delegado. Piqué escupe en el cogote del delegado. Ahí está el escupitaje en el cogote de Pedro Cortés. Y luego las risas de Sesc y Piqué. Os he dicho antes, lo fácil es matar a Piqué en este momento. Y mira que yo he criticado a Piqué en muchas cosas. Me parece que son chavales jóvenes que están en una fiesta, que ni beben habitualmente ni nada, que no han dormido, que han bebido y comete un error. Un error. Unas risas. Aunque la situación es humillante, de verdad, para Pedro Cortés, que lo estará viendo ahora, imagino, se estará enterando por punto pelota. A ver, Carmo Barceló. Buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad es que yo... A ver, no voy a justificar en absoluto la acción, pero sí que es cierto que están en un contexto absolutamente festivo, de diversión, de probablemente haber ingerido muchas cervezas y lo que no son cervezas no lo sé. Ya digo que no estoy intentando justificar, pero como mínimo contextualizar la acción. Es decir, yo creo que no hay ninguna animadversión hacia Cortés. No hay mas importancia. No hay nada. Gracias.